Fede, ¿tenés visitas? Sí, sí, bueno, antes que nada, nosotros que hay un clima raro las quiero saludar. Hola. ¿Cómo te va? Evidentemente no me quieren saludar, pero... yo les quiero decir que... tuve un problema. Vos estás loco, me estás dejando plantada. Qué hijo de... No, porque... ¿Por qué no se tomaron tesis? O sea que vos habías arreglado algo conmigo y mientras tanto habías arreglado algo acá. No, acá no, en mi casa. Bueno, donde carajo sea. Pero lo peor es que conmigo iba a salir. Es de terror. Es humillante. ¿Quién te crees que soy? ¿Quién te crees que soy? Yo no soy ningún tiro, pibe, ¿eh? Yo no soy como vos. ¿Oíste? No, no, ya sé, pero para, para. Ustedes no son ningún tiro. Ustedes son muy importantes para mí. Son amigas. Yo les quiero explicar. ¿Me pueden escuchar? Tengo y tuve un problema. Contanos qué problema tuviste. Dale. Te escuchamos. Mentiros que nos gusta. No, ¿por qué? No, no estoy mintiendo. Yo salgo de la guardia. Entonces me encuentro con el diente. Entonces quería hablar algo muy importante. Yo le digo, pará, que tengo una cita. ¿Cuál? ¿Qué? Sí, ¿con cuál? Con las dos. Con las dos. Pero quiero decir que yo tengo una cita. Y, bueno, trato de pilotearla. Me dice que tiene un problema muy grosso, muy fuerte. Y, bueno, ahí se pudrió. ¿Qué problema? Lo que estoy diciendo, no me escuchás. Es el problema que acabo de decir. Cuando lo aclares hablar con ella. No, no fue claro. ¿No fue claro? No, no fue claro. No, no. Bueno. Muy bien, ¿no? Buenas noches. Chao, bonita. Buenas noches, señora. Chao, y vuelvan cuando quieran. De esperanza. Ah, qué quilombo, por Dios. Bueno. Vos tampoco estuviste muy claro. ¿Cuál era el problema? Vos yo tampoco entendí. Hola, papá. ¿Qué haces acá? ¿Por qué no estás en tu casa, hija? Ah, no tenía sueño. Como sé que hay mucho laburo pendiente, te vine a dar una mano. Ah, laburar, mítate, tan linda, tan bien vestida. No, no, no. ¿Cómo es el factor? No, no, no. Que iba a salir y me arrepentí, eso es todo. Ah, mirá, no, ¿por qué no me mirás? ¿Eh? ¿Por qué hacía? Viejo, no vine a hablar con vos, vine a laburar. Ah, ¿sí? ¿Estámos? Contame qué pasó con el borde. Ah, con el borde ese, no, todo bien. Le garpe, líquida la cuestión. ¿Liquida la cuestión? Sí. ¿Seguro? Seguro. La cuestión mataría cuando dejes de jugar, vos lo sabés. ¿Cómo va? Qué elegante el caballero. Que hay fiesta hoy en la brigada. ¿Eh? Bueno, perdón, me la tomo. Hija, cuidate, cuidate, cuidate. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Vos no tenías una cena hoy? Sí. ¿Yo cené? ¿Yo cené? ¿Nada más? Nada más. ¿Y vos? ¿Y yo tampoco? Nada más. ¿Qué viniste? No, no podía dormir y como sé que había un montón de trabajo pendiente en la brigada. ¿En serio? Me acerqué, sí. Bueno, buenísima. Así me voy a dormir. Chao. Ah, chao. Permiso. Adelante. No, no, no. ¿A mí por qué me descuentan dos días? ¿Otra vez te descuentaron? No sé, dos días. Pero a mí parece que me hubieran descontado todo el fuego. Ah, qué arrojo. Loco, pero este no me hubiera puesto ni una puga. El peor día del mes, el día que cobraba. La fruta madre. Sí, ¿a vos también te hacen descuentos? Parece que sí. ¿Y vos por qué cobras más que yo? Por el título universitario. Yo soy un profesional. Título, hermano. ¿Qué título me hablas? En la calle somos iguales. Si no tenemos chaleco, antibalas, no. ¡No peleas! Si todos ganamos una miseria. ¿Para qué peleas? Disculpame, Laura, me parece que estoy nervioso porque no me alcanza para pagar todo lo que tengo que pagar, el alquiler, los servicios, yo tengo muchos gatos, las namis, melias, camino mucho con gatos, muchas medias. Pero, perdóname, la parte de esta que dice 300 pesos para Córdoba, ¿qué quiere decir destinados a Córdoba? ¿Qué te metes vos? ¿Qué te pregunto? ¿Qué pasa? ¿Anda aquí a Córdoba? No, 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 nada que ver, che. Escúchame. ¿Cómo? No me acuerdo porque estoy subiendo acá. Che, una cosita, una cosita, ya que están todos juntos, ¿alguien me podría prestar un manguito? Sí, gracias. Acá llegó lo único que tiene unos borlacos, loco. ¿Cuánto ganaste? Mirá, acá... No, bueno, córtenla, hay que laburar, che. Larga, poco. Ale, Nat, vamos, che. Escúchame una cosa, ¿vos qué ganaste? ¿Qué ganaste? ¿Por qué no donás el sueldo para todo, querido? ¿Qué somos nosotros? La quilada acá. La carolina para vos, para un checito. Me dijo, Ale, Nati, informe para el foren cerraje. Vamos, vamos, vamos a durar. ¿Qué mala onda? ¿Qué bien? Ahora te explotas. Permiso. Bueno, chile, tranquilo. Hola. Ah, bueno. Veo que nos vemos todos los días, vos y yo, ¿no? No por gusto. No, no, no. No, por gusto, por disgusto, sí, se ven. Evidentemente, el disgusto o gusto debe ser por el 22, yo estoy seguro. Ahora, a mí no me metan en el medio. Te metas entonces, no te metas. Yo vengo a hablar por el tema de las picadas. Ah, entonces lo voy a buscar al jefe. Por favor. Permiso. Sí, escucha. Bueno, habla. No, 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 habla vos, Daniel. Daniel, habla vos. No, que lo del otro día a mí, yo no tengo ningún interés con Federico, así que... Vos tranquila. Sí, lo que tenemos que hacer es no pelear por Federico porque no vale la pena, realmente. ¿Por qué no vale la pena? ¿Estaban hablando de mí? No, no. ¿Quién dice que no? Pero yo te lo refiero. No. ¿Me quieren hacer creer que no están hablando de mí? Doctor Romero, mal que lo encuentro. Yo quería agradecerle y felicitarla por la mano que nos dio con los chicos. Los de la picada. Gracias, pero es mi trabajo. No, no, soy modestia. No fue muy útil, digamos. Bueno, yo me las pico, ¿eh? Permiso, Marín. ¿Me la quedan? Sí, un segundo, Laura, ¿puedo hablar con vos? Ahora vengo a Ana, ven y puedo hablar con vos. No, toque si no va a comprar. Qué antigüedad, no, toque si no va a comprar. ¿Cómo, hijo? Simplemente lo que le estoy ofreciendo es si quiere trabajar para el Departamento Legal de la Policía. No, no, gracias, pero lo mío no es la policía, no me interesa. Permiso. Sí. ¿Me estás ofreciendo que la hule acá? ¿Y qué querés que te diga, loca? A mí me da vergüenza estar cobrando este sueldo. Bueno, no te preocupes que hay gente que está peor que nosotros, ¿no? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo van? Hola, ¿cómo te va? ¿Qué dices? ¿Cómo le vas, Gerardo? Bien, contento. Hoy es mi último día de trabajo, me jubilo. ¿En serio? Bueno. ¿Sí? ¿Estás contento? ¿Y cómo no voy a estar contento? Fueron 30 años de laburo. Pero ¿por qué no pasa algo? Yo voy hasta la esquina y vuelvo, así no se comen la cola. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Che, pobre guaso, este tipo, laburando 30 años para jubilarse y al final no le queda nada. Bueno. No, no, no. ¡Ayuelo! ¡Ayuelo, carajo! ¡Ayuelo, carajo! ¡Ayuelo, carajo! ¡Ayuelo, policía! Espera, espera, espera. ¡Quieto, carajo, quieto! ¡Quieto! ¡Cara que te quemes! ¡Vegamos un trato, hagamos un trato! ¡No dispares! ¡Dejame abrirla! ¡Toy en la mitad, te hace ese boludo! ¡Toy en la mitad, loco! ¿Vos cuándo ven las promesas? No estoy en esa, loco, ¿entendés? ¡Te quemo cara de mierda! ¡Ay, pelotu no dispares! ¡Justo hoy que cobré el sueldo, hijo de puta! Dame el arma un poco. Dame el arma. Así lo dejas. ¡Eh! ¡Ay, hija, hija, hijita! ¿No te das cuenta que la violencia le hace mal a la gente, hijo de puta? ¿A dónde me andas? ¿Querés ir? ¿Querés que te quemes? ¿Querés correr? ¿Qué es por una cosa? ¿Qué es por qué colgás? ¡Máquina! ¿Eh? ¿A quién le hablas? ¿A quién le hablas? ¿A la máquina? ¿A la máquina? ¿Cómo le hablas a la máquina? ¿Vos tenés problema, mi bebé? ¿A lugar a hablar de una máquina? Sí, sí, sí. ¿Ustedes quieren ver lo que nunca vieron en su puta vida de cana? Mirá. ¿Qué es eso? ¿Dónde la sacaste? Delejá ahí, delejá ahí. ¡Eh! Quiero ver, quiero ver si... Dejá eso ahí. Dejá eso acá, sí, en la larga. Me gustan los bancos. Ah, ¿te gustan los bancos? Ah, qué lindo. ¿Te gustan los bancos, boludito? Ahora puede calzar un poco, ¿no? Ya laburaste bastante. Ya, no le... Llévalo. Mirá la cara de pollo, hermano. Mirá. Vamos a hacer nada. ¡Vámonos, vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Vos sabés las cosas que me compro yo con esta lista? Y yo me compro un jugador de fútbol, el Frente Manteca. ¿Para qué querés un jugador de fútbol? Y nada, no hago jugador de fútbol, lo vendo a Hungría, gano guita. No, vos para el negocio sos genial, cordón. Yo en cambio, yo en cambio, si tengo esa guita, con menos me conformo. Invito a salir a una chica muy linda. ¿A una o a dos? Digo, como a vos te gusta, ¿no? Salir de dos, de tres. A mí me gusta salir de dos, de tres. Bueno, dime, ¿dónde sacaste esa plata? Nada, una salidera de banco. ¿Sabés quién es esta guita, Fede? De los financistas. ¿Sabés para quién laburamos nosotros? Para los usurreros. Me cansé, me cansé de esta máquina, me cansé. Me voy a dar una vuelta a la calle. Valérico, ¿qué pasó con Pascual? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con... No sé, ¿por qué me llamás? Vení, vení, vení. Soy un embolón, para que vos des hablar un poquito más. Vos lo dame, ¿qué pasa? Viste que mi vieja está en un psiquiátrico. ¿Cómo? Si sabés que yo necesito sacarla. Y quiero saber el tema legal, ¿cómo es? No, no era tu tía, no había hecho nada. ¿Cómo mentira? Ah, no, me está acá. ¿Cómo? No, 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 vos lo sabés que era mi idea. No, no, lo que está medio tocamos un bar, es tu vieja, sí. No, tocamos un bar. Bueno, pero hay una dificultad. Buen perfume. Sí, bueno, pero no es mi especialidad. ¿Y cuál es tu...? Ninguna es tu especialidad. Bueno, ¿sabés qué, amor? ¿Cómo no sos abogado? Para estudio... No, yo soy el boludo que te llamo. No, esperá que yo agarro los broles y me lanzo como una jabalina. Olé, muy bien. Bienvenido. Sabés que estás acá y tenés que hablar, así que habla. ¿Qué quiero que te diga? Ya está, me agarraron con la guita. Llevamos al juez, ya está. ¿Cuál es tu contacto? Nadie, nos jugamos. Ah, se juega. Qué suerte que tienen, che. Siempre agarran gente con guita. ¿Qué número salen a la lotería? Dale, loco, sí. ¿Cuál es tu contacto? Dale. Si le digo, ¿qué pasa? ¿Me larga? Sí o sí, vas a sacar en cara. Sí o sí, vamos a descubrir mi contacto. Por ahí te bajamos un par de meses la condena y no te transformás en un hoyo. Hablá. En realidad no es un contacto. Bueno, nosotros laburamos para unos tipos de ahí. ¿Quién es? Don Gerardo y Don Ramiro. Pero qué decir, pendejo de mierda. Pero qué ensucia esa gente honesta. Dejá de mentir, querés. Ustedes querían saber, ya les dije. No conocen ni éste. ¿Don Gerardo es el viejo que nos encontramos en la cola? Don Gerardo, el que nos garpa en el banco. Pues es una persona honesta. Justo yo estaba por jubilar, mirá si se va a meter en esto. ¿Por qué no dejás de mentir? A mí tomás vos, loco. ¿Qué? ¡Pero! Tenía que romper las caras, pelotero. ¡Qué, qué, qué, qué! Anda, diente. Hablá con Gerardo, tu amigo, implementado, qué pasa. No, yo no voy a seguir el golazo de este pelotudo. Yo con Gerardo no lo hablo. Vayan ustedes si quieren. Bueno, vamos nosotros. Qué día pantoso hoy, ¿eh? Húmedo. Pero anoche estuvo lindo, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, más, sí. Qué bien. Igual hay humedad. Ahí está, ahí está, ahí está. No te alcanza la vida para pagar intereses. Los intereses que te cobran es una vergüenza, ¿entendés? Mire, no vaya a ese banco, que lo que le cobran es una cantidad de intereses que no está ayer. Pero si vamos para... ¿Se van a ir? ¿Digo, sí, se va a ir? ¿Quién? Este, por favor. Este, por favor. Ay, Gerardo. Bueno, vamos, dale. Vamos, vamos. ¡Ey, vamos, dale! Sí, vamos. ¡Dale! ¡Parao! ¡Ese te vea la mano! Bájate. 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 ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! Pon las manos ahí. ¡Vamos! Una mano presa. ¡Se paga las patas! ¿Cómo te va a ir? 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 ¿Dani? ¿Eh? Fíjalo. ¿Cómo te va a ir? ¿Cómo te va a ir? A ver, ¿cómo te va a ir? ¡Gerardo! ¿Qué hiciste? ¿Viente? No, no, dejá que este es un buen tipo. Qué raro, porque estaba en complicidad con un chorro. Gerardo, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque la profesión de cajero es mucho más riesgosa que la de ustedes. ¿Sabés la cantidad de guita que pasó por mis manos? Y jamás me quedé con un centavo. ¿Y ahora qué? Me voy a jubilar, ¿sabés? ¿Sabés cuánto me van a pagar? Pero yo nunca pensé, Gerardo, de vos. Vos sos un buen tipo. Che. ¿Pero cómo te metiste en esto, viejo? ¿Qué pasó? Pasó que le afané a un tipo que es mucho más ladrón que yo. ¿Sabés la cantidad de hijos de puta que pasa por este banco? Y ahora, no sé qué hacer. Tú vos. Lávatelo. Vamos, viejo. Vamos. Vamos, ¿eh? No, no puedo creer. Che, es todo una mierda. Bien, che. Che, escúchame. Bueno, te quería decir que, nada, que lo que pasó recién... Tranquila, tranquila. ¿Qué? Era necesario por la situación, viste. Claro, sí, sí, justamente eso te iba a decir que era necesario. Yo te iba a decir que tenemos que terminar el informe para el juez, ¿ah? Bueno, eso lo haces vos, lo escribís vos. Bueno, si lo escribís vos, lo que te voy a pedir es que no pongas lo del beso. Porque si lo escribís vos, yo lo voy a poner. ¿Me estás extorsionando o cómo es la cosa? Bueno, la única manera que no lo voy a poner es, si no, es otro.